Perfecto. Antes que nada, darle a todos ustedes la bienvenida. Esta es la primera reunión que hacemos en el año de Economías Regionales. Acá vamos a tener la compañía de David Miaso, que es un economista, para que nos hable del tema económico nasal del 2021, que es un aforte bastante importante para todo el conocimiento. Y bueno, este tema que estábamos conversando, realmente esta pandemia nos trajo muchos problemas en la parte humana, en todo. De hecho, acá que lo tengo a Pablo Bernengo, que también ha sufrido un problema de salud. Quiero que le brindemos un aplauso, porque la verdad es que nunca ha dejado de participar y de trabajar en las economías regionales, que es lo que estamos buscando en el sector productivo. Realmente tenemos un equipo en economías regionales que se ha ido agrandando. La verdad que estoy sumamente complacido. Lo tenemos en la parte del sello sustentable, a Pablito Villano, lo tenemos a Gonzalito Roca, que está en el tema de la paritaria, y también Jorgito, que nos acompaña, Jorgito Paso, que nos acompaña también. Así que, como ustedes ven, hemos abierto un poco, bastante, la participación, y justamente de eso se trata. Bueno, toda esta problemática que hemos estado sufriendo, que realmente yo siempre digo que tenemos que trabajar en este sentido, en la baja de la tasa impositiva, que nos está perjudicando, en las retenciones, todo este tema, todo esto lo vamos a abordar, ¿no es cierto? Tenemos, vamos a tratar, seis tópicos, la faltante de la mano de obra, la fijación del precio de la uva, las retenciones, el faltante de envases de vidrio, última información de la hierba mate y la CNTA. Yo no quiero extenderme porque creo que le voy a dar la palabra a Pablito Bernengo para que acomode los temas que lo maneje, y bueno, cada uno pueda hacer su aporte, estamos abiertos para que cada uno que quiera expresarse pide la palabra, este toma nota y lo pueden hacer por el chat o simplemente, bueno, ya el tema de la metodología que lo manejen los técnicos. No me voy a extender más, simplemente agradecerles a todos ustedes el hecho de que participen y que trabajemos todos unidos, estoy también preocupado por el tema de las instituciones, creo que tenemos que consolidar las instituciones, veo que hay cierta apatía ya en la gente, hay que participar, hay que estar y trabajar porque unidos triunfaremos. Le mando un abrazo y le dejo la palabra a Pablito Bernengo para que lo presente, bueno, creo que Alejandra lo va a presentar a David Miasso, el currículum de David, que es un currículum importantísimo y que es un gran amigo y que trabaja permanentemente con nosotros. Bueno, ante todo, buenas tardes, espero que anden muy bien, voy a recurrir al machete para presentarles a David Miasso, él es economista geste de FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentina, egresó de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, doctorado de Economía de la Universidad Nacional de Rosario, también ha realizado consultorías para la FAO, el Banco Mundial, USDA e instituciones y organismos nacionales. Además, es el coordinador técnico de la mesa de carnes y se especializa en economía del sector agropecuario y políticas agropecuarias. David, a continuación, expondrá las perspectivas de la economía nacional 2021 desde la mirada agroalimentaria. Así que David, te damos la palabra y te escuchamos atentamente. Muchas gracias Ale por la presentación y Eduardo, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Más o menos lo que conversamos con los chicos es tratar de hacer una presentación algo compacta, de media hora, para después poder intercambiar. Seguramente muchos de ustedes son muchos más expertos en algunos de los temas particulares que podamos ir tocando y seguramente luego de la charla pueden tener algo que aportar de alguna de las actividades en particular que yo traje así muy por arriba para conversar. Si les parece, arrancamos. Cualquier cosa van interrumpiendo durante la charla o conversamos también al final. Para pensar obviamente la economía y el sector agropecuario argentino un tema importante es el escenario internacional. Un escenario internacional que se espera sea más positivo o sea positivo respecto al negativo 2020 donde tuvimos, creo que hay algunos ruidos por ahí, chicas, si pueden verificar donde la economía mundial se espera que presente algún nivel de rebote respecto a lo que fueron las caídas del PBI en las principales economías del mundo. Tuvimos un mundo cuyo PBI cayó un 3,5%, los países desarrollados en promedio cayeron 4,9%, con Estados Unidos con un menos 8%, la Unión Europea un menos 7%, y los países en desarrollo cayendo un 2,4%. Brasil, por ejemplo, cayó un 4,5% y Argentina cayó casi un 11% en el 2020. Bueno, a medida que se salen de las cuarentenas que va avanzando el proceso vacunatorio se espera un rebote en la economía mundial con la economía mundial creciendo un 5,5% con fuerte impulso, por supuesto, de los países desarrollados y en particular China, India, Sudeste, Asiático dentro de los cuales varios son importantes importadores de Argentina. Entonces, en términos generales, vamos a tener un mundo que va a estar acompañando un poco más de lo que hizo en 2020 a raíz principalmente de la pandemia. Este mundo nos trae algunas cuestiones positivas y algunas cuestiones negativas. La primera es los desequilibrios macroeconómicos que se están formando a nivel internacional. Por ejemplo, las expectativas de inflación en Estados Unidos que están empezando a hacer mover hacia arriba las tasas de interés porque Estados Unidos generó una emisión monetaria muy importante, Estados Unidos, la Unión Europea también, y eso si bien lo vamos a ver desde el lado positivo porque ayudó a los precios de las materias primas, genera un contexto de liquidez mucho más grande a nivel internacional, que si tuviéramos una macroeconomía un poquito más ordenada lo podríamos aprovechar, va generando cada vez mayores desequilibrios en la economía mundial que en algún momento terminan desencadenándose. Y lo negativo son, bueno, algunos posibles rebrotes si las campañas de vacunación no van avanzando lo suficiente. De hecho, estos primeros meses hemos visto algo. En términos positivos, los precios de los granos, que tienen mucha relación con la emisión monetaria, por un lado, pero también con una relación de oferta y demanda, donde tenemos una demanda fuerte, principalmente que viene desde China, y algunos problemas en la oferta de granos a nivel mundial, que también ha hecho que los stocks de granos, especialmente de soja, estén en mínimos históricos. Entonces, la doble cuestión de emisión monetaria y cuestión de oferta y demanda ha ayudado al precio de los granos, y la actividad económica que va a traccionar como positiva en este 2021. Ese es el contexto internacional, muy simplificado y rápido, en el que se va a estar moviendo Argentina. ¿Cómo va a estar, cómo viene el agro dentro de este contexto? Como decíamos, en lo que es granos, buenas noticias de precios, tenemos precios muy superiores al promedio de los últimos cinco años, eso es un dato muy positivo, que ha hecho, por ejemplo, que la ecuación económica del margen de producción de los principales granos esté operando en positivo en prácticamente todas las regiones del país, después de una primera mitad del 2020, que muchas regiones del país, y sobre todo productores de menor escala, estaban mostrando resultados negativos para soja, para maíz, NEA, NOA, o este del país, venían con números bastante complicados, sobre todo en el periodo marzo-abril, cuando vimos los menores precios, pero con los precios actuales, va todo a una situación mucho mejor, que permite obtener rentabilidad en gran parte de los modelos productivos. La parte mala es la producción, donde en muchas regiones se han visto afectados por la sequía, esto genera una previsión de producción de los principales granos del país, un 6,7% inferior a lo que fue la campaña 19-20, que ya había sido inferior a la 18-19, entonces en este sentido tenemos buena noticia por el lado de los precios, noticias algo malas por el lado de la producción, tampoco son noticias catastróficas, por lo menos para el promedio del país, seguramente hay alguna región que puede haber estado afectada más que la otra. Entonces, en granos, buenos precios, no tan buenas noticias en producción, pero tampoco tan malas como se esperaba meses previos. En términos de la producción bovina, veníamos con un nivel de producción realmente muy bueno, cerramos 2020 con una producción algo por encima que la producción de 2019, aunque en diciembre, no, perdón, ya en enero se vio alguna debilidad en los principales indicadores productivos, pero en general la producción bovina en términos de de cabezas faenadas, de porcentaje de participación de las hembras en la faena, peso promedio de faena, con buenos indicadores en general, con precios internacionales relativamente bajos para lo que es Europa, relativamente promedios para lo que es China. Europa todavía no logra recuperarse del contexto de pandemia, principalmente porque gran parte o la mayor parte de los cortes que se exportan a Europa, cuota Hilton, cuota 481, son cortes de alto valor que se utilizan en gastronomía, en hotelería, que justamente ha sido lo más golpeado por la pandemia, pero si seguimos avanzando en una en alguna especie de normalidad en lo que va del año, los precios van a tender a ser mejores de los que fueron en el 2020. Entonces, una producción bovina relativamente estable con precios internacionales mejores. Pero bueno, ¿cuál es el problema de la carne y otras cadenas que vamos a empezar que vamos a ver ahora? Y la inserción internacional. En el año 2019 la carne tuvo una inserción del 27%, el 2020 cerró con un 29%, es decir, casi 3 de cada 10 kilos que se producen se exportan y los otros 7 quedan en el mercado interno y el mercado interno está flanqueado por dos lados. Flanqueado de un lado por el bajo nivel de poder adquisitivo en un contexto donde los salarios vienen perdiendo contra la inflación desde 2018 pero en un proceso más largo de pérdida de empleo que viene arrastrándose desde 2012 con algunas excepciones de algunos años entonces venimos con un consumidor con el bolsillo muy flaco en particular de nuevo después de 3 años de evaluaciones e inflaciones cercanas entre el 40% y el 50% entonces la producción de carne en particular pero con las que vamos a seguir viendo a continuación también es flanqueado decíamos por un bolsillo flaco por un lado en el mercado interno y por otro lado por la política por ponerlo un nombre general porque en el caso de la carne si bien tenía un bolsillo flaco tiene un bolsillo flaco el consumidor vimos como en noviembre de diciembre tuvimos un muy buen movimiento de precios lo cual lógicamente es bueno para la cadena lo cual ayudó al feedlot al engorde que era el más complicado de la cadena en términos de la ecuación económica pero inmediatamente generó un ruido político entonces y ese ruido político con riesgo de convertirse en suba de derechos de exportación en cierre de exportaciones o en algún esquema de control de precios entonces tenemos una parte de la producción que acá vemos podemos decir las que tienen menos del 30% de inserción internacional la carne los vinos el sector lácteo la yerba misma avícola porcinos por nombrar algunas que dependen mucho del mercado interno y ahí es donde este mercado interno decíamos está flanqueado por los lados un consumidor con bajo poder adquisitivo y el riesgo político ante subas de precios esto nadie lo sabe mejor que la cadena láctea con controles de precios desde el principio de año lo cual ha hecho tanto a nivel productor como a nivel industria en muchos casos entre en una situación crítica con su principal producto uno de sus principales productos de producción en particular la leche con precios máximos que ha ido evolucionando muy por abajo de la inflación de hecho si no me equivoco el precio de la leche se movió durante 2020 un 5% cuando la inflación se movió un 37% casi un 37% y los alimentos muy por encima de ese nivel más allá de eso por el momento la producción de leche viene siendo positiva en promedio lleva un 7-8% por encima marcó 2020 por encima del 2019 pero si la situación de rentabilidad del productor tambero sigue siendo tan negativa como lo viene siendo estos últimos meses muy probablemente este nivel de producción tienda a caer en términos de precios tuvimos muy malos precios de la leche en el mercado internacional hacia marzo abril mayo aunque alguna recuperación en los últimos meses que hace prever que por lo menos el mercado internacional puede ayudar en algo a generar una especie de vía de escape a la situación local que de nuevo en este caso lo mismo decíamos de la carne se ve flanqueada por un consumidor que tiene dificultades para pagar el precio de los lácteos y políticas de gobierno por el otro lado que tratan de comprimir los precios y eso hace que la cadena entre en una situación compleja donde la exportación termina siendo la vía de escape y justamente vemos situaciones divergentes con una inserción internacional más o menos similar del 30% casi para la leche y para la carne vemos situaciones divergentes un precio de la carne que se ha podido ir moviendo libremente contra un precio de la leche que ha estado controlado y ha generado una situación más compleja en el caso solamente por traer otro ejemplo similar no tanto por los controles de precios pero sí por este problema de depender mucho del mercado interno está toda la cadena vitivinícola con una producción 20-21 que también acá seguramente varios de ustedes podrán opinar con mucha más experiencia y conocimiento pero una producción 20-21 que se está esperando sea algo similar a la 20-20 que había sido un 20% inferior a la de 2019 y también estaba más de 10 puntos por abajo del nivel de producción histórico con precios en principios del año pasado muy malos de exportación pero que por lo menos tuvieron alguna recuperación a fin de año y que hacen tener alguna expectativa positiva para el 2021 también le traía algo de peras y manzanas pero básicamente sin mucha información todavía de cambio de producción pero con precios internacionales también o sea que tenemos el doble problema del mercado interno pero también de un mercado externo con precios que todavía no logran repuntar entonces en este caso también le genera una doble complejidad respecto a las otras producciones que veíamos donde veíamos que el mercado externo por lo menos en comparación con 2020 iba a estar jugando positivamente esto de manera resumida como para ver algunas de las cadenas seguramente cada una tiene sus propias particularidades pero podemos encontrar estos puntos en común y todas metidas claramente en una en un contexto macroeconómico realmente cada vez más complejo o sea veníamos un contexto macroeconómico complejo que se profundizó en el 2018 se profundizó en el 2019 y aún mucho más en el 2020 con la pandemia y el largo proceso de cuarentena que vivimos en Argentina vamos a tratar de muy simple y muy rápido tratar de contextualizar de manera esquemática este contexto macroeconómico tenemos y yo empiezo por acá porque creo que es hoy uno de los principales desequilibrios macroeconómicos que tenemos que es el déficit un déficit que está enmarcado en un marco de elevados niveles de pobreza incremento del desempleo y recesión económica ¿por qué resalto esto? porque hace mucho más difícil el proceso de reducir ese déficit cuando el déficit está enmarcado en este esquema que genera por un lado menores ingresos con el desempleo y la recesión ingresos tributarios y mayores necesidades de asistencia social por el lado de la pobreza y el desempleo entonces tenemos un gran desequilibrio macroeconómico que a su vez es muy difícil de reducir en este contexto sobre todo en términos políticos ese déficit ante básicamente el déficit se financia por tres vías aumento de impuestos aumento de endeudamiento o emisión monetaria aumento de impuestos tiene un límite porque estamos con una carga tributaria y ustedes nos comentaban en la previa muy sustancial se ha podido el impuesto a la riqueza que también no va a ser tan fácil de recaudar pero bueno muy difícil levantar la recaudación por aumentos de impuestos en el nivel de carga tributaria que tenemos actualmente no tenemos acceso a la deuda entonces prácticamente queda como casi única alternativa la emisión monetaria para financiar ese déficit la emisión monetaria genera un exceso de pesos genera un exceso de pesos porque si uno empieza a imprimir billetes en una economía que no crece y que además está enmarcada en un contexto de falta de confianza por falta de señales promercado falta de reservas y falta de crédito genera un exceso de pesos que la gente no quiere entonces la gente quiere convertir esos pesos que se están imprimiendo cada vez más en dólares pero como el dólar se quiere tratar de anclar de alguna manera para evitar seguir generando un proceso de evaluación y de inflación más fuerte se genera el cepo cambiario para tratar de dejar este dólar fijo y esto genera a su vez una escasez de dólares porque no hay los dólares suficientes al valor del dólar oficial entonces hay escasez en la realidad de dólares oficiales de dólares libres no hay escasez por eso uno vale 90 y el otro vale casi entre 140 y 150 entonces para poder para que esto pueda convivir este exceso de pesos con esta escasez de dólares se impone el cepo que el cepo trae como consecuencia directa la brecha cambiaria si yo algo no dejo que la gente lo compre por la vía si quieren formal como sería el dólar oficial inmediatamente parte de esa demanda va a los mercados paralelos tanto al mercado negro como puede ser el dólar blue como al mercado del dólar bolsa o el dólar contado con el entonces tenemos y esa brecha perdón empieza a generar una serie de incentivos que una serie de incentivos como cuáles y ante la brecha cambiaria yo percibo que el dólar oficial está barato entonces quiero comprar más bienes dolarizados entonces la clase media que hace compra tecnología compra electrodomésticos compra automotores todo eso tiene mucho componente importado entonces y la gente sabe que esas cosas están atadas al dólar entonces las consume otra parte de la sociedad compra y consume bienes materiales de construcción el campo adelanta compras de insumos de fertilizantes de maquinaria agrícola entonces todos los actores económicos lo que hacen es la brecha genera el incentivo de adelantar compras de bienes dolarizados de adelantar importaciones y el que puede de postergar exportaciones porque si yo sé que en el futuro el dólar oficial va a ser más alto voy a tratar de posponer la venta o el ingreso de esos dólares entonces genera una serie de incentivos que terminan afectando de manera negativa la balanza comercial entonces las exportaciones e importaciones y esto es malo porque retroalimenta el problema de escasez de dólares o sea sobre que ya no hay dólares con el cepo y la brecha lo que hacemos generar incentivos para que cada vez se generen menos dólares entonces ahí es el problema de ese círculo vicioso si les parece y si es que me di a entender con esto les voy a mostrar algunos números de todas estas cuestiones que fuimos conversando por ejemplo el déficit durante 2020 acumulamos un déficit primario de 7% y uno financiero del 9% es decir de cada 10 pesos que produce el país el déficit representó uno de esos 10 pesos más allá de que el gasto representa más de 3 de esos cada 10 pesos el déficit solo representó uno de cada 10 y en un país sin moneda y sin confianza como nosotros eso es muy difícil de sostener otros países como Estados Unidos emite dinero incluso Brasil puede permitirse emitir dinero porque viene de un contexto de confianza y un contexto de moneda muy distinto al que venimos nosotros esto es realmente difícil de sostener porque perdón para seguir con la lógica que les había mostrado antes esto en un contexto de desempleo superior al 11% y con otro 10% de nuevos inactivos y en un contexto de pobreza superior al 40% pero porque decía y vuelvo a la idea del déficit porque es difícil sostener y porque todo ese déficit se financia con emisión de pesos esta es la emisión de pesos que hizo el Banco Central a lo largo de este año para cubrir el déficit del tesoro emitió 1.8 billones con B de pesos emitió 1.8 billones de pesos eso equivale al 82% de la base monetaria o sea de toda la plata que andaba circulando en la economía se emitió durante el 2020 para financiar el gasto el equivalente al 80% de toda esa plata eso rápidamente presiona el dólar y rápidamente presiona la inflación por ejemplo en diciembre el M2 privado que es el circulante más los depósitos a la vista que tienen los privados había crecido respecto a diciembre del año anterior un 89% casi un 90% es decir la gente y el sector privado las empresas tenían en sus manos y en depósitos a la vista un 90% más de pesos que el año anterior eso indudablemente se traduce en mayor presión sobre los precios y en mayor presión sobre el dólar el banco central para evitar que toda esa masa de plata presionen todavía más sobre los precios y el dólar lo que hace es quitarlos de circulación y darle a los bancos LELICS que vinieron a reemplazar lo que eran antes de este BACS en vez de dejar que los bancos la gente las empresas tengan más plata en el bolsillo le sacan la plata y le dan un bono básicamente y ese bono paga un interés el stock de pasivos remunerados que es básicamente esto del banco central arrancó el 2020 con 1.2 billones y terminó con 2.8 billones estos son unos 19.000 millones de dólares a valor MEP estos 2.8 billones con el interés que pagan que es el 38% nominal devengan 1.2 billones de intereses o sea que solo pagar los intereses de esto que tiene el banco central son 1.2 billones por año lo que equivale a cerca del 50% de la base monetaria es decir vamos a aumentar la base monetaria un 50% solo por los intereses que hay que pagar por las LELICS que es básicamente emisión pasada emisión monetaria pasada y es inflación futura la contraparte también de esto es que los depósitos del sector privado también crecen básicamente se duplicaron en el 2020 pasaron de 3.300 millones a principio de año 3.3 billones perdón a casi 6 billones de pesos a fines del 2020 esto es una gran cantidad de pesos que está esperando irse a los precios o a los dólares entonces eso empieza a generar un peligro yo daba algunas charlas a finales de 2019 y alguno me preguntaba cómo veía un plan BONEX un plan BONEX más de alguno de ustedes se debe acordar fue básicamente cambiarle depósitos que tenían la gente y las empresas por bonos por un problema muy similar a este bueno en estos niveles un plan BONEX empieza a parecer un poco más posible de lo que era hace un año atrás y como decíamos el correlato de esto también es mayor presión sobre el dólar que arrancó en agosto del 19 antes de las PASO el dólar libre y el dólar oficial a 44 pesos y teníamos en diciembre un dólar oficial de 82 y un MEP de 140 ahora tenemos un dólar oficial de casi 90 también con un MEP que se ha mantenido muy estable estos dos últimos meses bueno toda esta brecha es principalmente por esa gran presión de pesos y sumado a la falta de reservas y a la falta de confianza y como decíamos de los incentivos que genera la brecha cambiaria habíamos arrancado 2020 con un nivel de saldo comercial positivo es decir veníamos exportando más de lo que importábamos lo cual era relativamente bueno porque le genera al país más divisas y más poder al Banco Central para poder ir comprando dólares y tener capacidad de respuesta pero a lo largo del año esos incentivos empezaron a jugar y terminaron traccionando para abajo las exportaciones traccionando para arriba las importaciones incluso con una economía cayendo al 10% anual y ya los últimos meses del año cerraron con saldo comercial negativo que obviamente en épocas de fuerte exportación del agro que explica 7k10 dólares de exportación esto se convierte en positivo pero lo que se ve es este deterioro de la balanza comercial que porque es un problema porque si no tenés dólares si nadie te los quiere prestar y si no generas por exportaciones ¿dónde vas a generar los dólares para contrarrestar o respaldar la cantidad de pesos que estás emitiendo? entonces por eso es un problema este tema incluso con un tipo de cambio real el de 90 pesos o sea el oficial pero comparado en términos internacionales y respecto a la inflación similar al de 2011 cuando tenemos una balanza comercial muy positiva ¿qué escenarios podemos ver en términos de la economía con este contexto? podemos ver un primer escenario que es el de los más pesimistas me refiero al de la gente más pesimista de la economía puede tener este escenario en la cabeza que es un escenario de continuidad ¿continuidad de qué? continuidad de lo que se viene haciendo generar ruido político más allá de los de las vacunas de esta última semana cuestiones como la de los cambios de autoridades de YPF cierres de exportaciones de maíz que el presidente salga a decir que puede aumentar que quiere aumentar las retenciones bueno todo ese ruido político que le agrega condimento a la situación más un gasto no quiero decir descontrolado pero sin sin búsquedas claras de reducirlo y por lo tanto la la no reducción de la emisión monetaria entonces para ser claro continuar continuar haciendo lo que se viene haciendo en términos de la generación de ruido político del nivel de gasto y del nivel de emisión este escenario de continuidad ¿a dónde nos puede llevar? y nos puede llevar a una brecha creciente porque cada vez tenemos más desconfianza cada vez tenemos más pesos y no tenemos ningún horizonte claro de generación de dólares y de cómo se va a salir de esto entonces esa brecha creciente que estos últimos dos meses no la hemos visto salidas de depósitos en dólares que todavía no se han visto y salidas de depósitos en pesos porque vimos la cantidad de pesos que hay en depósitos ese es el escenario malo que puede llevar este escenario de continuidad no les digo el mes que viene pero de acá a nueve o doce meses si se continúa por esta vía podemos ver este tipo de escenarios que de nuevo que tranquilamente en un momento del tiempo puede ser desencadenado por otra cosa ya lo vimos en octubre pasado por ejemplo pero se logró contener ¿a dónde nos lleva esto? y nos lleva de mínimo a un régimen de alta inflación por ahora no están dadas las condiciones para que nos lleve a una hiperinflación pero sí a un régimen de alta inflación que básicamente son regímenes de inflaciones cercanas al 100% anual hoy la expectativa para el 2021 está en el 48,5% de inflación es la expectativa que están manejando la mayor parte de los economistas esto es una inflación que va a estar muy cerca del 4% mensual total después un escenario 2 que es un escenario de moderación donde se modera el discurso se modera el gasto y se modera la emisión monetaria esto uno parecería haberlo visto en Guzmán parece verlo cada tanto en Guzmán pero en particular lo había visto en Guzmán en octubre en noviembre pero yo no lo estoy viendo mucho más que en general en la dirigencia del gobierno actualmente esta moderación debería ir acompañada con algún nivel de mensaje de señal de programa económico debería llevar consigo algún nivel de devaluación leve para tratar de descomprimir la situación que está no es porque las devaluaciones en general sean buenas sino para es la única forma de descomprimir y de licuar esa cantidad de pesos que veíamos recién esta devaluación leve aunque sea no la vamos a ver este año por lo menos no hasta después de las elecciones de hecho fue hasta dicho muy claro y esta situación de un escenario de moderación puede ayudar a reducir el estrés no generar una explosión no generar un régimen de alta inflación pero no soluciona las cosas y sin duda también la devaluación ayuda a traccionar también la inflación y después un tercer escenario que es un escenario de estabilización ¿por qué usó la palabra estabilización? porque la única forma que se dé un escenario de este tipo es un programa un plan de estabilización que esté respaldado por el FMI para tratar de darle algo de credibilidad a ese plan de estabilización este plan de estabilización seguramente llevaría a una inflación moderada supongamos de cerca del 60% puede ser un poco inferior digamos sería parte del paquete gran parte del paquete es gasto y emisión ¿no? de fondo y esto podría relajar la brecha por vía de la evaluación y del problema de la brecha puede mejorar la balanza comercial en términos de exportaciones la generación de un programa económico que reduzca gasto y haga un poco más sostenible el futuro económico puede ayudar a reducir el riesgo país que hoy es mala palabra por los bajos precios que tienen los bonos y es la principal dificultad para conseguir financiamiento pero sin duda impulsaría varios puntos la inflación ¿no? así que bueno estos son los tres escenarios posibles que podemos ver los tres son malos para el mercado interno ninguno ninguno de los tres escenarios son buenos para las actividades el comercio o la producción agropecuaria que esté mayormente destinada al mercado interno porque por una vía más directa como estos últimos o una vía más indirecta como el primero vamos a continuar viendo un deterioro del poder adquisitivo de la gente entonces lo destinado lo mayormente destinado al mercado interno va a seguir en una situación compleja con cualquiera de los planes económicos que veamos un problema de estabilización va a ser más de shock entonces esta situación se va a ver más de golpe un programa de continuidad va a ser menos de shock y se va a seguir deteriorando a mayor o a menor ritmo pero no va a ser bueno para las actividades con mayor insensión exportadora el escenario de continuidad implica algún tipo de forma de planchar el dólar oficial entonces no va a ser tan bueno para las actividades exportadoras salvo que traccione el precio por otro lado pero desde la política interna no si estos dos escenarios van a ser serían positivos para las actividades exportadoras digo para que cada uno de ustedes lo pueda leer en clave de su propia actividad como estoy viendo yo y esto ya es personal estos escenarios hoy el que más veo es el escenario uno como más probable por todo lo que se dice todo lo que se hace todo lo que se escucha veo menos improbable aunque más de uno en el gobierno sobre todo quienes están en economía lo deben estar viendo como necesario un escenario dos de moderación y cada vez parece estar más lejos un escenario tres de estabilización de hecho ya se empieza a escuchar o se empieza a filtrar que no se alcanzaría en mayo un programa con el FMI que quedaría para más adelante y por qué quedaría para más adelante por qué se postergaría un programa con el FMI y porque el FMI no va a firmar nada si no hay nada claro respecto al gasto y la emisión eso estaría bastante claro no sé si el 100% pero estaría bastante claro entonces por eso es que se empieza a escuchar que lo que se esperaba del FMI del programa del FMI para entre marzo y mayo hoy no sería y no estamos escuchando nada que haga pensar en ese sentido ¿qué medidas deberíamos ir viendo para identificar a cuál de los escenarios nos vamos moviendo? ¿hay algún nivel de baja en el gasto público? ¿algún tipo de anuncio? por ejemplo que se anuncie en bajas de los subsidios económicos a los subsidios energéticos por ejemplo iría en este sentido aunque si bien es bueno macroeconómicamente en términos microeconómicos a más de un sector le genera complejidades si se logra financiar la deuda del tesoro en el mercado de deuda en pesos entonces eso genera menos necesidad de emisión monetaria si se da algún nivel del salto tipo de cambio oficial porque claramente está atrasado respecto a la cantidad de pesos que hay en el mercado y a la confianza que hay en el país si se presenta algún programa algún plan económico un plan económico es necesario en estos contextos para tratar de alinear expectativas en algún nivel si hay una buena negociación con el FMI incluso algunos cuando frescos esto lo veo muy lejos y señales si se mandan buenas o malas señales en términos de derechos de exportación cerras de exportaciones por hablar de nuestro sector pero también señales pro mercado en general pro exportaciones en general para la economía como estoy viendo yo personalmente esto hoy y algunas cuestiones positivas pero regulares digamos en estos dos aspectos y negativas en estos otros señales son más bien negativas plan económico no se habla de nada no se dice nada lo más similar a un plan económico que hay es el presupuesto que ya planteó una inflación del veintipico por ciento para este año totalmente inalcanzable y tipo de cambio oficial ya lo dijo el propio Guzmán que este año no iba a haber salto por lo menos hasta hasta las elecciones no lo dijo tan así pero esa fue la lectura así que bueno con esto termino estoy un poquito pasado de la media hora que habíamos conversado así que lo dejo nuevo en ustedes muchas gracias por la atención a todos muchas gracias David bueno este Pablito hacete cargo ahí tenemos este sello GAME sustentable Sofía para para primero me parece que si alguien quiere hacerle ya le quiere hacer una pregunta David dejemos a ver por los micrófonos que puedan participar y preguntarle aprovechemos aprovechemos que lo tenemos a nuestro amigo David acá en este en este Zoom preguntar y también acotar algo seguramente de alguna de las de las actividades que lo tienen mucho más clara si Gonzalo te escuchamos que tal muchas gracias David muy claro y muy bueno para nosotros tener un poco claro mentalmente los escenarios que se nos presentan en todos estos escenarios que son malos o regular para malos digamos ¿cómo ves el tema de la parte social el manejo social de todo este esquema? Bueno eso va a ser uno de los principales desafíos porque ningún escenario es bueno o sea por lo menos para este próximo año me inclinaría a decir para los próximos dos no hay ningún escenario económico en el cual podamos decir se va a generar empleo de manera consistente o va a crecer el poder adquisitivo de manera consistente cuando no podemos decir eso y más vale estamos diciendo se va a perder la cuestión social es la más compleja yo creo que no soy especialista en tema a diferencia de experiencias pasadas pensando no sé 2001 explosión social hoy el estado tiene para bien o para mal eso hay múltiples opiniones pero es una realidad el estado tiene una red de contención social mucho más armada jubilaciones mínimas para y pensiones digamos no contributivas AUH tarjeta alimentar que generan un contexto una red de contención social bastante importante y está claro por las políticas respecto a la leche por lo que se hizo respecto a o lo que se intentó hacer o se hubo riesgo de que se haga con la carne que no hay ningún prurito en poner precios máximos en intervenir el mercado que haya que intervenir para tratar de dar señales aunque uno sepa que eso es una solución de muy corto plazo porque en el mediano plazo pones precios máximos hace lo que quieras te empiezan a caer las cantidades ofertadas porque si las empresas no pueden producir o producen la pérdida empiezan a no producir entonces no sé si respondí de alguna manera la pregunta no tengo clara la respuesta tampoco ¿no? Muchas gracias Guillermo Júlica hola buenas tardes David buenas tardes a todos este mira yo estoy en Salta nosotros tenemos algunas producciones que compiten mucho con importaciones que vienen de otros países como por ejemplo la banana ecuatoriana banana brasilera banana boliviana banana paraguaya este cítricos que en algún momento se importaron de España la sustitución de importaciones en este caso para el mercado interno y en este puntualmente en este tipo de producciones lo ves como una cosa posible y que sería de alguna manera deseable que se impulse desde el gobierno nacional para que no salgan dólares e importar cosas que podemos producir nosotros a corto plazo no estoy hablando de producciones de un olivo que va a tener que esperar un montón de años para que se produzca sí creo que sí porque vamos a ir a varios años no es solamente una cuestión del 2021 de escasez de dólares por lo tanto o sea de hecho hemos ido viendo que el cepo importador es cada vez más importante o sea que no hay dólares y indefectiblemente tarde o temprano a una suba del tipo de cambio oficial lo que genera una un precio más alto para todos los precios todos los productos importados así que creo que sin ninguna duda por las buenas en términos de como decías vos no sé qué palabra utilizaste bien pero incentivar o promocionar o por las malas porque las importaciones no van a entrar o van a ser muy caras pero por alguna de las dos esa sustitución creo que se va a terminar dando desconozco en particular el mercado de la banana o algo por el estilo pero hasta yo entendería que se ha venido dando estos últimos dos años de manera de oficio digamos de facto si de todas maneras sigue siendo muy importante la afluencia de de productos vos te acordarás ahora unos tres años que fue el tomate gate porque estaban trayendo tomate de Italia en lata más barato que que lo que costaba producir el tomate que se hace en San Juan y en Mendoza este el tomate para industria y con el tema de la banana bueno si vos ves vas a alguna feria en Buenos Aires vas a encontrar mucha más presencia de banana de otros lugares que de la banana argentina que nosotros llegamos a tener muchas hectáreas acá y se desincentivó tanto que se arrancaron más de 7000 hectáreas y ahora se está replantando lo bueno que tarda un año y medio en producir entonces es rápida la sustitución pero no hay todavía un driver que que te lleve a a decir bueno me largo y hago las inversiones que hay que hacer si el tema es que en muchas actividades el atraso cambiario que tuvimos en el 16 17 en el 14 15 13 14 15 fueron complicados para muchas actividades que supongo que algunos de esos los que te rotarís con el tomate pasaron en algunos periodos de eso entonces claramente ahí juegan juegan muy muy en contra las importaciones porque cuando uno tiene semejante atraso cambiario los precios en dólares los que puede producir versus los principales productores del mundo con otras calidades en algunos casos es muy difícil competir pero bueno gracias Guillermo le damos la palabra a Pablo Guillermo vamos sí sí hola qué tal David bueno muchas gracias por la disertación muy muy enriquecedora te quería preguntar por un tema que yo estoy en el sector lácteo básicamente las pymes lácteas y en este momento estamos recibiendo bastante información y obviamente que convocados a reuniones para ver cómo sigue el tema de nuestro sector porque ahí en tu cuadro que pintabas muy bien la situación del 2020 ahora en estos dos meses del 2021 ha habido por un tema de la demanda básicamente de China de los países de Asia pero fundamentalmente de China un aumento en la cotización internacional de Ponterra que llegó a tener una cotización de 3.600 3.700 dólares de tonelada un 20% más de los números que mostraba del fin del 2020 esto que tendría que ser una buena noticia evidentemente es una de la gran preocupación porque el año pasado tuvimos un 40% de exportación cosa que es inédito porque es un 20% lo que exportamos del año pero ahora obviamente que el gobierno es intervencionista y está abocado a que no falte leche en el país y encima con precios máximos o congelados o moviendo muy poco respecto a la inflación como comentabas lo que nos dicen desde el gobierno algo que lo dicen pero no sé si es de fácil implementación es desacoplar los precios internacionales del mercado interno y eso pasa no solamente con los lácteos sino con muchas actividades alimenticias nuestras o producciones ¿qué opinión tenés en cuanto a esto? si es factible si es digamos si vale la pena estudiar un desacoplo de este porque evidentemente tenemos que buscarle una solución porque lo que va a suceder ahora está medio cantado o van a subir van a ser cupos de exportación o van a subir las retenciones con estos precios del mercado externo y sin poder aumentar el mercado interno bueno en primer lugar siempre o sea arrancamos diciendo un nivel de desacople ya tenemos primero por brecha cambiaria segundo por derecho de exportación y tercero porque realmente los precios internos no están copiando a los valores externos por una cuestión simple de mercado interno donde hay partes de las cadenas productivas que no pueden colocar en otro lugar la producción que no sea en el mercado interno entonces un primer nivel de desacople de hecho existe después ¿cómo se desacoplan los precios si uno lo quiere desacoplar más allá de estas más derecho de exportación cierre de las exportaciones la leche ya lo vivió la carne lo vivió el maíz el trigo lo vivieron esas son una de las pocas formas y la otra es algo como lo que se está intentando que ya se hizo con el fideicomiso aceitero pero no es más que un derecho de exportación implícito si yo te digo a ver la exportación de leche en polvo me va a financiar con en el caso de encima de la ustedes piensen en el caso de lo que se está hablando del fideicomiso aceitero es el 0,8% de todas las exportaciones del complejo sojero más el de girasol para subsidiar el consumo interno del aceite de girasol imaginate el número que necesitas ponerle a la leche en polvo para subsidiar supongamos el consumo de leche fluida no tengo ni idea ni he hecho el número pero para que para que se sienta en algo le debe tener que poner el 20% para que se sienta en algo en el precio de la leche fluida como mínimo entonces un esquema de un fideicomiso como ese el exportador si le tiene que cargar un 20% extra en realidad no le carga extra le reduce al precio al precio de exportación directamente lo pasa para abajo le paga menos al productor le paga menos a si no es un exportador directo a la industria que se la está comprando entonces un fideicomiso de ese tipo para desacoplar precios que básicamente es tomar de la exportación para subsidiar el consumo interno no es más ni menos que un derecho de exportación porque no no hay otra forma de transferir ese costo a ningún lado ya se transfiere y uno sabe que se va a transferir y en el caso de la soja con una pena un 0,8 imagínate con cualquier otro número en el caso de la exportación pero en general me estaba olvidando de otra forma de desacoplar los precios ninguna es buena para la cadena ¿no? la otra forma de desacoplar los precios es como se llama no me sale el nombre de esta palabra en este momento pero diferenciación de tipo de cambio a ver si yo digo las exportaciones de leche o de todo el agro o todas las exportaciones tienen un dólar de 80 pesos listo ya desacoplé por eso decía yo arranqué diciendo ya lo tenemos desacoplado porque tenemos un dólar oficial al que se reciben las exportaciones muy distinto al dólar de verdad pero entonces para resumir desacoplamos con no me sale la palabra pero diferenciación de tipo de cambio no se me viene a la mente la palabra mayor derecho de exportación cierre de exportaciones digamos todo eso por las malas por las buenas en algún tipo de acuerdo un fideicomiso pero que en la práctica termina funcionando como un derecho de exportación o como un impuesto o algo por el estilo y no hay muchas más formas de desacoplar hay un desacople de nuevo de hecho porque por la capacidad instalada por muchas otras cosas el 100% de la producción de leche no se puede volcar a secarla y exportarla toda como lo mismo pasa con la carne no tenés ni trigoríficos habilitados ni nada para exportar el 100% de la producción entonces ahí se te produce una segmentación de mercado externo mercado interno por lo cual te plancha un poco los precios y te desacopla en algún sentido pero pero otras formas buenas no existen si yo quiero desacoplar bajo el precio de la cadena por las buenas o por las malas no sé si estarás de acuerdo en lo que has estudiado uno quiere inventar algo para no para no caer en lo malo Fernando te doy la palabra bueno buenas tardes ante todo David yo estoy asociado a FADA y ustedes son un orgullo nacional en cuanto a vos en especial en cuanto a todos los informes que hacen son pues por hoy es lo que nos nutre a todo el interior te diría así que felicitarlos y agradecer y felicitar a la gente de CAME a la dirección de CAME de economías regionales por tu presencia mi pregunta es difícil de hacer y no sé si tiran una respuesta es decir la impresión que tengo es que nosotros estamos como partículas infinitesimales llevadas por el viento en una macroeconomía que no cortamos ni pinchamos hablo de economías regionales del interior lejano del país como son las economías regionales de Salta y muchas otras pero yo hablo de Salta de Salta de la cámara regional de la producción y agroindustria de Salta este ahora esa macroeconomía que se maneja con una cantidad de elementos que vos los has descrito con mucha propiedad como de costumbre que a mí me resultan lejanísimos este este divorcio entre los actores que no pesamos en absoluto en esta historia y los señores que manejan esto no importa si para bien para mal que signos políticos no era el caso la solución la solución a esto no es en realidad de fondo no es necesario regionalizar la economía y plantear federalismos en serio y entonces realmente generar políticas propias de economías regionales acordes a sus mercados internacionales que es el otro aspecto cuando hablan de desacoplar el amigo yo me quiero morir ¿qué vamos a desacoplar? al revés tenemos que acoplarnos al mundo lo más ligero posible y lo más posible bueno es un impresionante equivocado pero es mi creer y en este crima David es decir si vos tienes en tu menú algún tipo de caminos que tenga que ver con esto de regionalizar o federalizar y darle vida propia a estas economías regionales lejanas que al final estamos siempre como títeres de un poder central que finalmente no nos tienen en cuenta Bueno Fernando en primer lugar muchas gracias por las palabras de introductoria es un gusto que nos encontremos acá en segundo lugar lo de la inserción internacional y acoplarse al mundo de hecho yo no lo terminé diciendo claramente pero estaba un poco en la presentación las cadenas que tienen mayor inserción internacional son las que más pueden escapar a la crisis del mercado interno y como país no hay nada mejor que eso porque por lo menos tenés algunas cadenas que incluso cuando toda la economía está en crisis pueden seguir traccionando traccionando empleo traccionando actividad económica traccionando dólares así que en ese sentido la inserción internacional lejos de ser algo para combatir cuánta de la carne que producimos exportamos cuánta de la leche que producimos exportamos es algo para promover porque justamente es algo que trae mayor actividad económica más dólares más empleo etcétera entonces en ese sentido se dan estas discusiones no sé qué palabra ponerles pero sin sentido en estos contextos de alta inflación donde bueno termina compitiendo en cierto sentido la exportación con los precios pero no es el problema el problema del precio es la inflación es la devaluación no la exportación eso en primera instancia y la regionalidad del federalismo está claro que todos los que somos del interior lo tenemos muy claro la necesidad de darle fuerza productiva al interior del país sobre todo en muchas regiones donde el empleo público y los planes sociales son gran parte de la actividad económica hay que llevar hay que llevar desarrollo hay que llevar desarrollo productivo hay que llevar exportaciones al interior del país porque es la única forma de generar un país sostenible con oportunidades y que no tenga una gran concentración en el conurbano bonaerense de pobreza no oportunidades desempleo etcétera eso está clarísimo ¿cuál es el problema? no sé si está tan clarísimo los que somos del interior lo tenemos bastante claro pero no sé si está tan clarísimo el problema es que vivimos este gobierno el anterior el anterior el anterior en una situación de constante crisis donde lo urgente termina tapando lo importante lo importante que sería tener un plan de desarrollo productivo del interior del país exportador etcétera termina siempre quedando atrás de la última urgencia que se termina convirtiendo si tenés una política en una suba de tasa de interés y tenés en otra política en una baja tasa de interés pero con emisión monetaria en un nuevo plan en un nuevo tipo de plan social en un nuevo sistema de financiamiento subsidiado que solamente alcanza unos pocos porque si está en una macroeconomía desordenada ¿cuánto crédito a largo plazo y a tasas razonables podés dar? entonces creo que eso es un poco lo que nos pasa terminamos metidos en lo urgente y no lo importante y cada vez eso hace que cada vez que tengamos esa discusión estamos unos cuantos pisos más abajo o sea no alguien me dijo estamos en una rotonda es un déjà vu constante bueno no es una rotonda es un es un resorte cada vez estamos un punto más abajo en la discusión pero bueno no creo que lo solucionemos vos y yo discutiendo acá pero un paso vamos a hacer gracias un gusto gracias fernando hay alguna que quiere intervenir me pide la palabra no veo a nadie bueno David en primer lugar que decame de las economías regionales te queremos agradecer este espacio y te liberamos y bueno sabemos que podemos contar con vos para otras exposiciones y un poco aclararnos sobre todo las perspectivas que se nos vienen un gusto conversar con ustedes espero que la próxima vez que me inviten tenga noticias más positivas gracias Pablo gracias Eduardo por la invitación y Stefi y Alejandra tienen la presentación y seguramente se les van a acercar a todos un gusto compartir